¡Buah! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Es God! ¡Cómo ha quedado todo! Muy bonita, ¿eh? Espectacular, ¿verdad? Espectacular. Yo empezaría por el Empire Stage, que lo veo más sencillo. Es que la torre de cristal... No, la torre de cristal es una fumada, ¿eh? Eh... Tiene forma muy característica, creo que... Forma... ¿Dónde es una forma de pito? Tiene forma... Tiene forma de escroto. Ojalá un escroto, ¿eh? Hostia. Van a pa' merendar, ¿eh? Como la de Barcelona. La torre... No sé cómo se llama, la verdad. No tengo ni idea. Yo siempre voy por ahí con la torre de forma de pito. Ahí vive Paul a pocos metros. Liqueada. Liqueada. No, pero sí. No, porque no para de subir fotos desde su ventana, el cabrón. Porque tampoco le digo el secreto. A mí se me da la turnadora a lo largo de un momento, ¿eh? ¿Todo esto, Reborn, tú te acuerdas que la montaña tocaba la torre, ¿verdad? Sí. Pues todo esto lo decía yo. No. Pasa que dije, estoy agobiado. Y ya me fui a ver a Jeffrey Dahmer, que me calma. Si me da la turnadora, lo hago en un momento. O los taladros. Si te animas. Yo te doy... ¿Quieres turnadora? Sí. La turnadora lo... Vale. Que luego tú me la devuelves. Tú molas, tío. Yo, hombre, yo soy humilde. Claro, todo esto se hace un momento, ¿eh? Es que con TNT ni de coña, ¿eh? Nada, nada. TNT es jugársela. A ver. Pues si sabes contra la explosión, también se puede. Nada, nada, pero es un coñazo. Luka, dame un poquito de dinamita. Dame... Un stack. Sí, travieso. Venga, Luka, un poco de... Dame un poquito. Que no tengo para hacer pala. Tendría ser una pala de piedra ahí. No quiero. Hostia, la motosierra, tú. La motosierra es got, ¿eh? Mola mucho. Le va a decir rompe pronto. Ayuda bastante, ¿eh? Es baratito también de hacer, ¿eh? Voy a por unas piezas de hecho a casa. Y esto en cero coma hago así la tonelada para arriba, la pértiga. Eso y vamos... Nada, esto no elimino nada. Ahí está. Sí, me gusta, Luka. Así, sí. Cuidado tarde, ¿eh? Ya ibas por la toneladora y eso. Pero bueno. Vámonos por abajo. Mira, 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 sigue todo de aquí, Duco. Duco, Duquito. Duco. No, Duco. ¿Cómo que Duco? ¡No es Duco! ¿Y Duco? ¿No está? ¿Y Duco? No es el impostor. No ha puesto ahí para que es Duco. Es físima los patos. Nada, nada, recién piso. Con esto ya puedo hacer la toneladora en el momento y va volando. Llegando. Ahí. ¿Dónde está? Asoce. Asoce, asoce. Mira. Volando, gente, volando. Estás viendo cositas de casa. ¡Vamos, rápido! Con esto vas volando, tío. Y voy a llevar cuatro babies, incluso. Único malo, cuando se quede sin gasolina, no sé qué voy a poder hacer. O sea, cómo lo recargo. ¿Tú vas a pegar cacho de trozo de mierda? Sí, basurilla. Va por culo. Es que se ve de lejos, tío. Tres babies, eso. Cuatro, bueno, cuatro conmigo, claro. Se ve increíble, tú. Te he olvidado, aquí estoy. Ocho mesecitos y acorajando. Te está buscando Auron. Sí, voy para allá. Hola. Oye, ¿has visto eso de que la gente paga 10 dólares o lo que sea y destacan un mensaje en Twitch? Sí, eso es nuevo. La han metido, pero a mí no me va. Ojo, tócate los cojones. No te lo destaca en el chat. Te lo destaca debajo del directo. ¿Y cómo pollas veo yo eso? ¿Cómo que debajo del directo? Sí, sí, o sea, está mi directo y está el título. Abajo de ahí te pone María32, eres el mejor Auron, un beso. ¿Cómo veo yo eso? ¿Qué cojones? ¿En serio lo han puesto ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio lo han puesto ahí? A mí otra vez... No te llega ninguna alerta ni nada. Solo lo pone debajo del directo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué puta fumada es esa, tío? Y lo peor es que en España lo deja, ¿eh? O sea, solo lo deja en algunos países. A mí no me deja comprar ninguna oferta de esas. Es que no sé de qué coño va la vaina. No tengo ni puta idea. Ya he dicho a los moderadores que si llega algo y yo no lo veo porque no lo voy a ver, pues que me avisen. Porque ¿cómo coño voy a ver yo eso? O sea, que pagas una millonada y se destaca. Sí, como... Bueno, esta persona ha pagado 10 dólares y la ha destacado un minuto. ¿Pero para qué coño se interesa? ¿Un minuto? ¿Qué dices? ¿Tan poco? Sí, es que además es caro, ¿no? Sí, 10 dólares un minuto. Es muy poco, ¿no? No entiendo para qué sirve. Ojo, me dicen 250 por una hora. ¿Esto es real? Imagínate que te ponen un mensaje ahí tofeo. ¿Esto es real? ¿250 dólares destacar un mensaje a una hora? Pero si es más barato de confiarse en el Empire State. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Mirá, qué fumada, qué porrito de Twitch. Madre mía, los porritos. Qué porrito. ¿Cómo se nota la Twitch? ¿Cómo se nota la Twitch con el Amsterdam 2? Porro por la izquierda. Porro por la derecha. Porro por la izquierda. La Twitch con el Amsterdam 2. ¿Cómo se nota? Madre mía. Qué hermoso, tío. ¿Alguien tiene una pala? Sí, toma. Ahí está. Voy un momento por agua y vuelvo enseguida. Yo donde quito las cosas. Quito esta montaña, ¿no? Lo he hecho pensándolo así a bote pronto, ¿eh? A ver, si echas esta montaña un poquito para allá, pues sería de puta madre. Guau, por la vola un momento. Dale, dale, dale. A ver, voy a ajustar un momento la máquina. Y sobre todo, creo que lo primero que tendrías que hacer, Axocer, es quitar esta basura. Vale, esto de aquí arriba, mira, lo voy a hacer así. Sí, añade. Yo lo que hago es añadir vías así. Nada, va a solucionar. Antes, mira, mejor solución, Auron, mira. ¿Cómo lo haces? Espérate, recojo. Voy a coger todo. Ahí. Taladros. Vas a hacer como algo muy alto, ¿no? Sí, la atornadora para arriba. Bueno, no, la atornadora para arriba, mira. Sí, mira, con esto. Por ejemplo, lo pongo aquí. Pongo un poquito de pegamento. Y le pongo taladro aquí. A ver. Y tira para arriba. Y esto tira para arriba. Y rompe. Y sin vías. No es necesario, eso es, porque está conectado aquí abajo. Va aquí, con este eje. Lo conecto, por ejemplo, a este motor. Bueno, pero de otra forma. Ah, joder, se pone bien. Ahora. Le echo un poquito de agua por encima. Así. Ya te hago el caminito. Ahí. Le tiro agua. Y ahora eso debería subir. Lo único que, claro, está al revés el motor. Ah, vale, faltan las pérdidas de tensión. Vale, vale. Claro, está andando al revés. Tengo que ir a... Tengo que ir a poner un aparatillo. Momento. Tengo que ir a poner un aparatillo en el otro lado. El niño prodigio, ¿eh? Cositas. Pon el niño en Isla Verde. El créate es increíble. Por favor, alguno que te guste. Así compartimos el mismo. Vale. Gracias. Taládrame el culo. Taládrame el culo. Taládrame el culo. No se ve el pico. Espérate. Fáltate. No va a dar nada el culo. Voy a poner un aparato que hace falta. Ahora. Ahí. Vale, mira. Bueno, sube uno, pero le falta pegarlo. Ojo, ojo. Pero mire, mire, mire. A este ritmo, sí. He pedido a los dioses que me dieran el motor del créate, pero no pueden. Pues nada, pues valimos, verga. Te tengo que hacerlo a lo clásico. No, en verdad se puede. O sea, no hay problema. Lo único que... A ver. O sea, no pasa nada porque esto se puede pegar y ya está. Así, pim. Me falta un taladro. Bueno, claro, el taladro que estaba. Eso es. Y ahora yo cuando conecte esto... Debería subir lo que no sé por qué no sube. Creo que por ahí mismo va para atrás, ¿no? Eso es. Vale, entonces le voy a poner aquí el agua. Ahora sí que sube. ¿Podría subir esta mierda? Yo creo que es porque se para o no sé. No tiene sentido. A la misma escala que las torres. Ahora sí. Ya está solucionado. Ahora sí. Le cuesta subir. Nada, me voy a expor las pérticas. Que la putada. Yo hay que ir quitando el bloque y eso y ya. Ahí está. Vamos. Contando de aplicar a mano, ya ves. Pero no ha funcionado, no ha funcionado. O sea, eso va a eliminar. No va a eliminar todo. Es cierto, dejará un juego alguna que otra cosilla por ahí. Pero bueno. La gran mayoría la va a eliminar. Con el motor de creativo sí que haría... ¿Sabes? Todo para arriba. Y tuviera hueco para aquí y para abajo también. Creo que sería el God, ¿sabes? Lo que molaría. Está subiendo ya poco a poco. Ahí está. Ya está subiendo, ya está subiendo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Va a ir viendo cositas, ¿eh? Ahí. Te quito esto. ¿Y no va a parar de subir? Hay que ponerle las pérticas, lo único abajo. Ahí. Las pones y... Ahí está. Va para arriba. Dile al niño que si pone un motor de horno con un alto horno y una rueda de inercia, pones a quemar materiales y genera mucha más potencia. A ver. Eso me ha dicho. ¿Motor de...? Igual que sirve. Sí, eso yo creo que sería la gente más top. Si, total, bueno, que haya su ritmo. Que vaya alineando poco a poco y ya. No sé si hay que ir a bajar y meterlo un poquito más al fondo. Voy a pedir arriba de la pala, si es posible, para hacer el boquete. Un rebón. Dime. Me voy a dejar la pala, porfa, cuando pueda. Termino esto y te la doy. Vale. Ahí. 32. Vale, ahí está. Todo esto es 32, ¿no? Sí, correcto. Confirmado. Desde aquí allí, 32. Te puedo tapar este momento. Vale, hago así un para abajo. Ahí está. Algo de taladero de los rust. Taladero de los rust. No, no, eso creo que no. Bueno, a lo mejor sí, pero... Taladero si no hace más lento. Bueno, a ver, va a su ritmo, lo único. Claro, necesitamos más energía. Si tú no es el motor de creativo, hace tarda nada. Entonces lo que hay para abajo es lo que va a subir. Vale, está afuera. Limpiamos esto aquí abajo y ya está. Ahora sí que sí. Perfecto. Ahora sí. Porque hay carbón. Ah, que había carbón ahí arriba. Vale, está afuera. Y con un poquito de pelota. Ahora sí que sí. Ahora va a ir solo. Eh, mierda, me he puesto un palo aquí en medio yo sin querer. ¿Sabes? No, pero ahora va al revés. ¡No! ¡Sube, sube! Claro, es que le he roto el agujero. Bueno, tendría que haberle hecho al revés. Lo de aquí. Ahora, ahora sí. Sube, sube, sube. Joder, pero no, yo así despacito. Bueno, ya llegará, poco a poco. Ya está, ya está arreglado. Ahora sí que sí. Poco a poco, va. Le cuesta, pero bueno, va a su ritmo. No pasa nada. A ver, dinamita es así. Un, dos, tres. Y el cuarto. Y hago el boquete. Y... Hago así. Ahí está. ¿Sí? Ah, vale, no. Hay que hacer los menos. Dos. Ah... ¡No! Sí. Me he murido. Ayuda. Esta tiene pinta de estar bien. Ayuda, ayuda. Voy, 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 voy. Dicen que el óxido se oxida. No jodas. Bueno, datos. Datos perturbadores, ¿eh? No lo sabía yo que... O sea, que funciona el Minecraft así. El cobre. Perdón. Perdón. Había sido oxida. No creo que Raúl ni se ha dado cuenta tampoco, ¿eh? ¿Eso le falta más? ¿Tiene más? ¿O le digo que vaya para abajo ya? Nah, eso ya puede bajar, ¿no? Eso ya lo puedo bajar, ¿no? Eso que baje ya. No tiene nada más. No tiene nada más para arriba. Sí, nada, nada. Ya está. De hecho, no va a quitar nada más ahí. Bajen. Mira, lo de hecho ya he terminado. Que baje, que baje. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo pongo un poquito más a la izquierda. O sea, preparo todo el mecanismo para que a la izquierda borre más. No, pero se lo ha dejado ahí. No, no te lo dejes ahí. Bájatelo. No. Para, para, para. No. Se lo deja ahí encima. ¿Pero por qué? Si le he puesto pegamento. Pues nada, te voy a escalar toda la montañita para bajar eso del crate. Se ha bugueado. Pensaba que iba a caer todo, tío. Ah, qué asco de crate. Pues nada, volvemos a subir todo para arriba. Pero yo pensaba que si iba a explotar o algo, iba a caer todo de lo de arriba. No tiene sentido. Se ha quedado todo ahí pegado. Ahí. Ahí. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre. Ahora cae el agua. No sé más, hombre, que no voy para arriba. Mira, me va a reivir, me va a reivir. Rezo para que puedan reivirme. Ahí. En el hueco. Ahí, ahí está. ¡Olé! ¡Vamos! Anderbond. Siempre saliendo la partida. Hola, Dest. ¡Olé! ¡Diebro! Vale. A ver si tú sabes por qué pinche verga no me funciona esto bien. A ver. Ah, mira, salió un Paco. ¿Y Paco dónde ha salido? Paco, pues lo capturé al principio. Al principio de cuando llegamos. Estaba en una jaula y apareció ahora. ¿Va con tu cabeza? Bueno, pues de puta madre. Te déjate de paseo, te déjate de paseo. No, que me lo voy a cargar, me lo voy a cargar. Déjame a Paco. ¿Vas a notar a Paco? Paco, es Paco. Bueno, a Paco. No lo mates. No lo mates a Paco. Déjame a Paco. ¿Cómo lo bajo? Ah, lo tienes que matar. Ahora tienes que dar un toque. ¿Estás de broma? Oh, uy. Ah, no. Paco, coño. Ah, Paco. 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 A ver, ¿y aquí qué tienes? Y aquí tengo lo de las tortillitas. ¿Estás guapo? ¿Estás guapo? ¿Te has quedado humilde? ¿Mola, mola? ¿Estás chulo? Y arriba está, pues... Mi habitación, ¿no? En reforma. Exacto. Vale, vale. Está bien, está bien. La mía es humilde, pero ¿tú tienes casa o sigue un inconstituto en reforma? No, yo sigo... Sigue, bueno, pues eso. Es un proyecto. Un proyecto. Dime, por favor, que la otra señal no es 1111. ¿Cuál? No es 1112. Uy, toma. Vamos, te he acertado. Toma. Toma. ¿Cómo facilita el trabajo? Vale, vente. Vamos a quitar ahora todo eso que flota. Hay que quitarlo ahora en un momento. ¿Esto todo aquí arriba? Todo eso que flota. Sí, pero lo vamos a quitar con el create. A ver, Axo, yo soy un peón, coño. Claro, yo estuve diciendo eso, pero vamos para arriba, vamos para arriba. A ver, ahí. Ponte bien, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que hay que hacer es girarla para la derecha y hacer otro túnel para adelante para que... Para que esto. Para que gire, para que vaya girando y así no nos quedamos sin vías todo el rato. ¿Y cuesta mucho hacer un taladro de estos? No son muy caros. Bueno, a ver, para ti sí, porque tú eres pobre, pero... Valen 3 de la acción de Andesita, un lingote de hierro y un revestidor de Andesita. Son 4 de esto. Escucha, Axo, tú sabes que las palabras a veces hacen daño. Bien. Tú sabes que las palabras a veces son como cuchillos. Es lo que tiene, lo siento de esto. De verdad, eh. Lo siento de esto. Si dices el face reveal, ya no eres subhumano. No, no, la humildad se... Ya no tienes tacto. La humildad se quedó... Se quedó afuera. Pero bueno, eso le pasó a todo el mundo. A ti también te pasó, eh. Antes... De verdad. Antes, de hecho, me hablas con cariño y tal. Te volviste streamer. Ya no. Ya... Uh. Uy. ¿Puedas o no? ¿Cómo lo giras? ¿Era que has puesto? Esto no es. Ahí está. Ahora sí. Vale, ya estaría. Bien. No te has quedado ningún taladro, ¿no? Yo te conozco. Son muchos, eh. Vale. Me lo creo. O sea, primero me llamas pobre, después me llamas ladrón. O sea, tú no tienes vergüenza. De todo, de todo. Pon la palanca. Ahora sí me ha robado. A ver, ahora la ponemos aquí. Oye, pues... Pues muy bien. Ya me pasaré. A ver si me vendes algo. Vale, ahora sí. Vámonos para acá. Ok. Vale. Ahora sí. Vente. Porque aquí sí que hay hacer agujero. ¿De dónde has ido? ¡Hosquía! Pero está grande. Y tan grande. Y tan grande. Te gusta grande. Y tan grande, hombre. Así sí me gusta. Ahora hacia la derecha. Sí, para acá. Y tienes que hacer 14, creo, de profundidad. Y luego vuelves, ¿sabes? Para atrás. Se hace 14, ¿no? ¿Estás? ¿No? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo limpia, tú? Está grande. No, no va a tocar, no. Corre, Des, que te pillas tu nadadora. Menudo boquete, tú. No vuelvas, Des. Tira para adelante, que te pillas tu nadadora. ¿Cómo que me pillas? Que me va a esmagar. No va para atrás. Tú tira para la derecha y voy poniendo raíles. Ah, es verdad, los raíles se me fueron. Se me olvidó. ¡No! Pues cuidado que va el taladro, tú. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo hecho todo. Vale, vale, vale. Corre. Creo que es aquí. Pica. Corre, Des, queda por ti, ¿eh? Corre. No mires hacia atrás, Des. Corre, corre. Corre, Des, no mires para atrás. Vale, vale. Pon ahí, raíles. Vale, voy. Deben hacer lo mismo, creo, para aquí, pero con... Vale, deben hacer lo mismo para acá, pero con... Con otros catorce. Pero creo que calculo mal. Son... No son catorce, son siete. El ingeniero no sabe, no, no. ¿Cómo que no sabe el ingeniero? Me ha contado mal el chat. Me ha hecho un lío. Ay. Recogemos, recogemos. No pasa nada. Recogemos, recogemos. Ahí está. Toma, haz los honores. Vale, vale. Déjame, déjame, por favor. Ahí está. Vale, dale, dale. Explosiones. ¡Ole! ¡No, la máquina, no! A ver, vale. ¡Ole! No ha hecho una mierda, una mierda de dinamita. Esto no ha molido para nada. Una mierda de dinamita. Tú, qué asco. Mira, unos ventanales hemos hecho. Buenas ventanas. Tío, de hecho, de algo que era muy fácil, lo complico muchísimo, ¿sabes? Todo por intentar hacerlo más rápido. De algo que se tarda dos minutos, lo he hecho ocho. Hay que hacerlo de siete, creo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Uy! Me taladra. Pica, 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 pica. Ah, ahora sí. Vamos para adelante. Vamos, 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 vamos. Esto es treinta y dos por veintidós actualmente. Vamos, 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 vamos. Vamos. Es de azamora por ese primer de diez mesecitos. Da gusto verla picar, ¿eh? Ya es. Me da mola. O sea, da placer. Me da como borra montaña. Mira, me lo llevo. Ala, pero que voy a ir tanto bicho. Porque aquí dijeron que iba a haber una discoteca. Están aquí esperando ya. Ya va la party, míralo. Ala, ala, pero mira, mira el zombie ese. Pega, empieza pedazo del mundo. ¡Dio! Un nuevo boquete, güey. Mira ese. Ay, 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 ay. Ahí. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ven! ¡Me mato! ¡Uy! Que están haciendo todo tipo de criaturas ahí, ¿no? Ahí ha nacido, vamos, hasta mi abuela ha nacido ahí. Está Jesucristo, ¿no está ahí? Pero se ha puesto ahí un farolillo, güey. Menos mal, porque está está Jesucristo, tú. Pero voy a poner otro. ¿Sería posible que nos dejen una taladora, o sea, nos dejen unos cuantos taladros para luego volver? Yo creo que sí. Si es para picar montaña y tal, yo creo que sí. Claro, claro. Un cuantos taladritos. Un cuantos taladros para arriba y eso vamos. Ya que no estáis pidiendo que arreglen la montaña, pues unos taladrillos yo creo que... Unos taladrillos, solo para aparte de arriba. Está roto, pues nada, pues no pasa nada. ¿Por qué no la ves más grande, tú? Porque no nos paran más. Esos son los taladros, o sea, eso es lo que nos hace falta. Ah, ¿al taladro es esto? Eso es, el taladro, eso es. Ah, vale, yo creí que era otra cosa. No, no, el taladro es eso. Vale, vale. ¿Me ha hecho de menos a Choche? No, a ti no, mi manto. Nadie te... No te he hecho de menos. ¿Cómo que no me ha hecho de menos a nadie, payaso? No te he hecho de menos a nadie, nadie te he hecho de menos. Ponte delante, ponte delante, ponte delante. Me han dejado 64 taladros más. Eso ya da para todo, ¿no? Con eso ya puedo subir, por lo menos eliminar todo lo de arriba, yo creo que puedo. 100%. Ah, me ha entrado por primera vez Cajal. ¡Uli! Sí, Cajal antes era youtuber. Era de... Bueno, lleva bastante tiempo ya en internet, ¿eh? Lo único que dejó de hacer vídeos y ahora ha vuelto a Twitch. Tiene cosas... Tiene vídeos muy tops. ¿Dime lo he inventado? Ya está listo todo. Llega hasta de aquí a Lima. Perfecto. Un poquito más. Madre mía, qué locura de taladros. Nada, con esto... Tiene un edificio un momento, ¿eh? Como se ve esto un poco para atrás. Ahora, como esto se da la vuelta, elimino el... El edificio de nuevo, ¿eh? De una. Me matan. Yo creo que 100% me matan. Me echan de tortilla. Ahora, ahí está. Muchas veces por ponerse restos. TKM, taladros. Así, sí. Así, sí. Se coopera y es fácil. Así, sí. Buah, esto va a eliminar... Buen troncho, ¿eh? A ver, así. Buen tronchito a eliminar. Le pones un poquito de carbón aquí en el culito y de repente... ¡Puma! ¡Uy, no! ¡Uy, no! No, 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 amigo, amigo. Está re cheto esto, ¿eh? Está re chévere. Mira, 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 mira. ¿Hay un bloque, no? ¿Hay un bloque al revés o algo más? No, hay un bloque que tiene más pegamento, lo único. Pero bueno, lo demás está bien. ¡Dios! ¿Qué pegamento utilizas? Pegamento super glue. Nah, increíble. Con esto... ¡Oh, qué lag tú! Hay tres FPS... ¡Veinte FPS! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! No hay que seguir lag. Hay 23 FPS, ¿eh? ¡Dios! ¡Ay, no tengo nada! ¡Cuánto FPS! ¡Dios! ¡Madre de mi vida, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, vente ahora a reconstruir el edificio. La parte de aquí de abajo. Tres FPS, tú. Aquí. Vale, ahora ayudo. Termino de hacer eso y ayudo. Oye, Asho, ¿tú ves aquí algo bugueado? ¿Dónde? Aquí. No. Ah, bueno, a veces se buguea un poco el cráter, pero no lo veo ahora mismo. Sí, es que yo lo veo. Como que está ahí puesto, ¿sabes? Sí, sí, pero no, no. Ahora mismo no se ha bugueado. Ah, ya está girando. ¡Holo! Pero que ha girado. Ahí está. Hostia, pero esto va muy mal, ¿eh? De FPS, sí. Ahora mismo sí. Bueno, ahí ves que se bugue un poco. Bueno, está. No ha girado completamente. Allí ha girado por completo. Ahí. Pues tú puedo girar. Ah, que va girando poquito a poco, ¿no? Sí, sí, ya está. No se ponga ahí bien. Ahora. Vale, ahora ya va a tope. Ahí está. Vale, ahora habrá que hacer que vuelva de nuevo para otro lado. No, aquí lo he puesto mal. Lo he calculado muy mal. Son 14. ¡Hola, hola! Yo, la de ítem. Nada, lo he calculado ya mal. Ah, vale. Serán 14, ¿no? Serán 14. Claro, es el doble, vale. Porque está tirado para la izquierda, ¿no? Claro, pues dale la vuelta de adelante y ya está. Que te has quedado todos raíles y no la mierda. Lo veo bugueado. Es que me estás liando todo. Pero es que lo veo bugueado todo. Es que no sé qué has puesto ahí arriba. Me estás haciendo el lío. No, no. Esto fuera. Es que, escúchame, de verdad me estoy mareando. Porque lo estoy viendo bugueado todo, de verdad, ¿eh? Esto tiene que ir así ahora. Ahí para atrás. Dale las vías, por favor. Buenas, Xoth. Buenas, Xoth. Le va a 4 FPS. Ya, ya, aquí va a la misma 4 FPS porque mira lo que hay para allá. ¿Qué hay? Mira. Ah, la toneladora. Bueno. Ah, la toneladora que quita FPS ahora mismo. A ver si me dan lava y borro todo. Hostia, pero bueno, esto no es una toneladora. Ya, ya, eso es un taladro. Es un buen taladro. A ver, vamos a hacer la planta de abajo, ¿no? Del otro edificio. Ah, vale. ¿Seguimos picando, don Dyer? Sí, vamos. Ven. 4 putos FPS. Ya, ya, a ver si lo puedo. Si me dan la lava, lo voy a arreglar. Joder, tío. Las putas arañas. Me van a matar. No hay ni 2 FPS entre el lag. Las arañas. Todo. Fuera. Muere. Ahí. Hostia, ¿qué es esto? Pero ha dicho que pensaba que era alguien trolleando. Mira, ¿qué cojones? Ayuda. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un pavo ahí que dice... Hola. Y te mata. Mira, mira, míralo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente explota. Mira. Pero existe del wow. Mira, mira, mira. Lo ha matado. Que te ha matado. Que sí, que te... ¡Ah! Ayuda. Ayuda. Un poquito cerradito, ¿eh? Ayuda. A la tapa por culo. ¿Cadao? Nada. Unos dientes o algo así. No sé qué mierda es esto. Buah, pero es que mira cómo se nota la flida esto. ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡Hijo de puta! Putos creepers de mierda que debes agradecer, tíos que son. Eso sí que me ha jodido mucho, ¿eh? Me cago en tu raza entera el creeper de mierda. Explota. Ahora sí. Ahora sí. Me ha cago en el creeper. Me ha roto la talad ahora. Ya no soy feliz. ¿Puedes quema eso? Vale. Ahora sí que me cago en un creeper, tío. Me ha roto todo. Literalmente. Me ha roto las esperanzas y la ilusión de la vida. Vale. ¡Hola! ¿Cómo estás, Cajal? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, pues de primer día comiéndome ocho mil troleos y así. Y laburando, y laburando. No, no, la han puesto a laburar ya. Primer día ya me ponen a trabajar. ¿Qué crees? Bueno, esta gente es así. Ya, ya, ya. Ya lo veo, gentusa. Sí, sí. ¿Puedes darme imantado? ¿Puedes darme comida, porfa? Y un pico. Y una mesa de grafteo. La di a Hemley por ese pedazo. Ya, no me puedo darte esa. Y... Vale, ya está. La mando a tirar todo el inventario. ¿Qué, hijo de...? Pero así es que basta ya. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué forma le ves esto, Cajal? De cubo de basura, tío. Pero yo qué sé. Está feo meterse con la tercera edad, ¿eh? No. Que es el primer día. Que es el primer día. Ya, ya. Pues, o sea, soy consciente que sea. Toma, cómete esta patata. Y va a estar envenenada. Y va a explotar la patata. Hija de puta. Y tú, no, hay que dar todo pico. Y no lo va a dar. Come on. Vamos. ¿Funcionas o no? Venga, me las tres FPS de golpe. Vamos. Vamos a petar peces. Es que mira qué boquete hace en segundos. Voy a recogerlo de esta hora. ¿Qué lag, la madre que te parió? No sé. Mira, mira. Hola, mira. ¿Cómo subes FPS? Yo es que no veo ni el taladro. No, no, ya está. Lo he recogido todo. Ya subí FPS. Buah, qué barbaridad. Qué barbaridad. Oh, lola. ¿Cómo cambia FPS de 70? O sea, de casi 100 a 20 conforme puedo el taladro. Vale, mira. Ahora tienes que taladrar esto. Mira, ven. ¿Tienes citas? Esto. Tienes que taladrar esto. Espérate, a ver. Aquí, aquí. Mira. Tienes que llevarte esta montañita. ¿La montañita? Sí, de aquí hasta aquí. Vale. Pues mira, ponme... Ponme, por favor, los boquetes. O un poco más, sin problema. Pues ponme aquí... Vale, espérate. Pues si me puedes limpiar esto de aquí para abajo. Así, para adelante. ¿Ves? Ahí. Vale. Ahí tengo para yo. Sí, sí. Buah. Con mi novia como cambio FPS, tú. Dios, qué barbaridad, tío. Dios. Yo no sé que sube. Hostia, los FPS, macho. ¿Ya está activado o qué? Sí, sí. Ya está taladrando. O sea, tiene que haber dado la vuelta ya. Ya decía yo, ya decía yo. 17 FPS. Yo voy a, literalmente, 22. Con la 4090, Auron. No borra la montañita, ¿eh? Auron, ponte la 4090. No, escucha. Cómo me encanta esta máquina. Pero cómo me encanta y cómo revienta, tío. Cómo me encanta y cómo revienta. Buah. La casa de carrera está aquí. No, no. Yo la casa de carrera está aquí. Si está aquí la casa de carrera, nada. Mucho de este edificio. ¿Has visto esto? Pero, mira, mira cómo limpio. Mira, 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 mira. Atento, eh, mira. De repente, prepara tus FPS. Ahí va. FPS, 3, 2, 1. Y ahora, mira, 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 mira. Ahora menos. Y esto va un poco raro, ¿no? Está Everon temblando. Es que se elimina todo. Pues una broma que casa de Vegetta suele ir así, ¿eh? Ya. Buah. Yo no puedo acercarme. Y es así. Yo me agobiaría. Me agobiaría muchísimo, tío. 20 FPS. Yo no podría jugar. Yo me voy. Me agobiaría muchísimo. Buah. Es que te baja 20 FPS. Es que también piensa que lo alto que es. Que no hace ni falta. Ya, Dani. Ya, ahora mismo no. Pero para antes, para todo eso a la izquierda, mira. Sí, no, claro, claro. Y me hace gracia que... Tu casa sobrevive a todo. Sobrevive a todo. Es que ahí sigue, tío. Hasta que se vaya un poquito. Se va un poquito, Des. Imagínate. Hasta que la acumuladora se desvíe. Se va un poco. Hasta Jackson se equivoque y me borre la casa. Buah. ¿Te imaginas que desvío un poco, Des? Yo hago... ¿Cómo se dice? Hago manifestación y me ato a la casa, ¿eh? Yo no me pondría delante de la turnadora. A mí que me saque los geos. Yo no me pondría delante de la turnadora. Por tu bien. Dios, qué locura. ¿Qué va a ir al gimnasio imantado si pesa 50 kilos? Con los brazos para el hombre que me lleva. El cuerpo escombro. Para allá y mira. Dios.